Gerard Piqué se vuelve loco con la realización de la Kings League. En ese momento, Ibai Llanos le tiene que sujetar. Esto sucedió cuando Gigantes anunciaba a su jugador número 14 para este fin de semana en la Kings League. Atentos al vídeo que no tiene desperdicio. La tranquilidad. Perú, pero fuerte, perú, quiero tirar uno. Lo tiro, lo tiro, lo tiro, quiero tirar. No, no, no... ¡Me cago una p...! ¡Me cago una p***!! Esos los eliminados . ¡Que son los eliminados! ¿Qué haces, tío? ¡Que son los eliminados! ¡Que han dicho! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que son los eliminados! ¡La han liado! ¡Que son los eliminados porque estaban dicho! ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué tal el botón loco, amigo? ¿Qué tal el botón loco, amigo? Sigue, sigue. Son nombres que han dicho. Es que han tenido las likes distintas. Pide perdón. ¡Se cagó!